El Blue Rover contaba con una eslora de 140.6 metros, una manga de 19.25 metros y un calado de 7.32 metros. Además tenía un desplazamiento de 11.500 toneladas, podía desarrollar una velocidad de unos 19 nudos y contaba con una cubierta para helicópteros, pero sin hangar. Los buques de la clase Rover tienen la tarea de reabastecer en el mar a los buques de guerra navales con full oil y con suministros limitados de otras provisiones navales. Los buques de esta clase estuvieron activos de 1970 hasta 2017 con la flota auxiliar real. El Blue Rover zarpa el 16 de abril hacia la Isla Ascensión, a la cual llega el día 26 de abril y zarpa de nuevo ese mismo día entrando a la zona de exclusión total alrededor de las Islas Malvinas el día 2 de mayo. El 4 de mayo se unió junto con los otros buques tanque, Tainsprick y Appleleaf siendo escoltados por el destructor HMS Antrim y la fragata HMS Playmout. El 6 de mayo se dirige hacia las Georgias del Sur, escoltado por la fragata Playmout. El 9 llega a la bahía de Cumberland en las Georgias del Sur para actuar como Estación Cisterna. El 5 de junio fue relevado en Georgias del Sur por el Peer Life. Ya finalizado el conflicto, el Blue Rover emprende su regreso hacia Reino Unido un 28 de junio, llegando el 17 de julio.